Yo te diría unos 10, 12 años atrás, empezó a tener una gran presencia con una gran cantidad de proyectos que hicieron crecer fuertemente la producción aquí en la provincia de Córdoba. Acompañó a cientos de productores que vieron a la producción ovina como una producción rentable, viable y con este acompañamiento, este apoyo que da la ley ovina, realmente causó un alto impacto. Convengamos que la producción ovina, y siempre lo digo, es la más rentable de todas las producciones agrícolas ganaderas que se puedan practicar en los campos y que, por sobre todas las cosas, se produce arraigo, donde hay ovejas hay gente, siempre es una de las cosas que yo digo, y que es una de las producciones que produce mayor cantidad de valor agregado, inclusive si en este mundo tenemos esa visión tranquera afuera, ¿no? Tanto sea con el cuero, con la lana, los que hacen leche, la carne, las vísceras. En todas las provincias extra-pampeanas, a pesar de recibir muy pocos fondos, porque como tienen poco número de animales registrados en esas provincias, se recibe una porcentualidad de la cantidad de animales. El impacto es muy bueno. Yo te diría que en todas las provincias ha funcionado positivamente para el sector. Al productor le permite pensar en hacer algo. A partir del crédito de la ley ovina, si bien no permite, a lo mejor depende de la zona o los lugares, no permite conseguir una escala razonable, pero permite pensar, iniciar, permite pensar en incorporar mejor genética. Yo lo que estoy viendo en la ley ovina es que los fondos se quieren distribuir por cantidad de cabezas, ¿no es cierto?, de provincias por cabezas, y me parece que no es así el tema. El tema está que hay que distribuir por cantidad también de productores. Los fondos que están requiriendo hay que poner un porcentaje por cantidad de cabezas y un porcentaje por cantidad de productores. Tenemos una provincia de Pampa con pocas cabezas, pero con muchos productores, con muchos productores y muchos productores que se pueden acercar. Porque hay productores de 200 hectáreas que no tienen cantidad de cabezas, pero sí hay cantidad de productores. Esta ley que venció el 5 de abril, nos está generando hoy por hoy a los productores patagónicos una cierta incertidumbre, porque hay un proyecto presentado por parte del doctor Luis Di Giacomo, el cual todavía no ha sido aprobado. Y la ley ovina es una herramienta muy importante para los productores patagónicos, fundamentalmente porque son, en su gran mayoría, familias minifundistas, donde tienen economías de subsistencia, y esta herramienta, como es la ley ovina, les permite poder continuar adelante con el desarrollo de su producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!